Es un salto que una vez que lo das, por lo menos yo no me planteo tener una marcha atrás. Me inspira mucho la gente soñadora, pero que sabe ejecutar. Sos una mujer en constante desafío, pareciera que te gusta salir de tu zona de confort. ¿Eso fue siempre así? ¿La obra de niña fue así? Sí, totalmente. Soy una persona, para empezar, extrovertida. Eso hace que te sumes más fácil a los desafíos, porque no te da vergüenza el que dirán o hacer un papelón. Cuando sos chica, que cada vez te frena mucho, que te van a decir los niños alrededor. Siempre me gustó saltar a desafíos y sobre todo después de hacer algo por unos años, decís, bueno, quiero algo nuevo, quiero aprender algo. A mí me gusta mucho aprender y adquirir nuevas experiencias. Entonces, cuando lograste hacer bien algo que hacías, decís, bueno, ¿cuál es el próximo? ¿Dónde está el próximo tren que me voy a tomar? Pero no siempre es lo mismo. Porque uno podría decir, bueno, Laura, economista, y puedes seguir estudiando lo mismo, o trabajar en distintas empresas, pero que tenga que ver por ahí. Sí, pero no, en un momento pateaste el tablero, te insertaste en la política, recorriste todo Montevideo. Sí, ese fue el salto más grande. Ese fue el salto más grande en mi carrera. Porque si bien había hecho desde trabajo de economista puro duro, dando clases de economía en facultad, y después estuve en corporaciones, y hice periodismo, periodismo, pero el salto más profundo obviamente lo di en el 2020, cuando me animé, y después llegó la pandemia, a lanzarme a la política, que realmente es un cambio muy fuerte de carrera, porque además es un salto que una vez que lo das, por lo menos yo no me planteo tener una marcha atrás. Entonces, es bueno, no es que quemaste los puentes con el sector privado, porque obviamente me llevo muy bien y tengo mis clientes en el sector privado, pero decís, bueno, realmente me gustó, me apasionó y me quiero dedicar a esto, que es una carrera de vocación de servicio. Entonces, es como que empiezo una nueva etapa de mi vida, tengo 47 años, y bueno, es como empezar de cero en algún punto. ¿Cómo fue el impacto de insertarte en la política, tanto profesional como personal también, no? Porque está la familia, los amigos, que todos opinan, vos decís, bueno, nada, me da vergüenza y me tiro, pero también todo el mundo opina. Bueno, fue una decisión que la tomé con un núcleo íntimo minúsculo. Sí, estaba a ojo llave. Estaba a ojo llave. Estaba a ojo llave. Estaba a ojo llave y la tomé muy rápido. Con BBVA, aprovechá la oportunidad de descubrir el maravilloso mundo de los sabores. BBVA, creando oportunidades. Se creían que no, que lo venía hablando antes. No, no, la tuve que tomar muy rápido con un núcleo muy íntimo. Hubo amigas mías que se enteraron por los diarios. Tengo la íntima mía que aún me reprocha. Me tengo que enterar por la etapa del diario que vas a ser candidata. Entonces, el impacto en la familia fue muy grande. Yo tengo hijos que ahora acaban de cumplir 14 años durante la campaña 13 años, empezando en liceo. Y ellos estaban acostumbrados a que su mamá fuera una persona pública porque la gente me conocía por mi trabajo en Telemundo. Me reconocían en el supermercado, en la calle. Alguien me saludaba, me hablaba del dólar. Pero una vez que te lanzás a la política, la gente siente que tú, o sea, que tienes todo el derecho del mundo a pedirte y a contarte sus necesidades. Y por lo tanto, tu interacción con todo el mundo cambia. Y eso mis hijos lo vieron muchísimo. Vieron a su mamá en carteles en la vía pública, la vieron en avisos, escucharon cosas buenas, escucharon cosas malas. Y por lo tanto, creo que el impacto en mis hijos fue fuerte. Y las campañas son siempre duras. Son duras. Lo lograron disfrutar. Yo me quedo con la alegría de que lograron apasionarse. Cuando lo veía con las banderas y lo llevé a algunas recorridas. Y cuando fueron el día de la elección a la sede, los vi disfrutar. Y eso me gustó porque yo tenía recuerdos muy lindos de disfrutar las campañas electorales de mi padre. Claro. De pintarme la cara, revolear banderas. Entonces, eso es una parte de alegría de la política que me parece que está bueno transmitirle a tus hijos y también transmitirle el interés. Hubo muchas preguntas. La verdad que el impacto familiar fue muy fuerte. Con mi pareja también. Porque me tuvo que hacer el aguante. Cuando no es lo común en la política, estamos rodeados de hombres. Los horarios son muy horarios de hombres. Es a última hora. Es reuniones los fines de semana. Y por lo tanto, tenés que tener una pareja que te haga el aguante. Y por suerte, Juan me lo hizo. Bien. Y decíamos también a nivel profesional, y lo acabas de decir también, no es lo más común. De a poquito vamos sumando mujeres en la política. Pero, ¿cómo te sentiste? Bueno, es bien distinto, ¿sabés? Es súper distinta la manera de trabajo en la política que en el sector corporativo. Yo venía de empresas, organizaciones, fundaciones, donde está muy presente la meritocracia. Es decir, bueno, tú vas ascendiendo por resultados, por objetivos, por mediciones. Te planteás lo que tenés que lograr en el año, lo lográs. En la política es distinto. ¿Cómo medís que las cosas, más allá de que en las elecciones se miden con los votos, a quién votaron, a quién no? Pero en el interín. ¿Cómo medís el poder y el que haya hecho bien su trabajo un referente barrial? ¿Cómo medís que lo haya hecho bien un edil, una diputada? Es como muy distinta la manera de trabajo. Y es un ámbito que, la verdad, está mucho más dominado por los hombres que en el mundo de las empresas. Aunque en las empresas, las mujeres todavía tenemos un montón de barreras por derribar. Yo creo que en la última década yo viví cambios muy grandes en las empresas. Empecé a ver, por ejemplo, yo estaba en el directorio de un banco y en el directorio de ese banco ya había tres mujeres, ahora las sigue habiendo. Estaba en gerencias y las compartía con mujeres. En la política ves mucho menos mujeres y, por lo tanto, todavía quedan muros por derribar y códigos que ir cambiando. En la política es muy común que las decisiones se tomen en asado con un whisky por medio. Yo tengo mis tácticas. Transforma tu día con notas de lavanda y vainilla que rinden 2.400 aplicaciones. Verdadera fragancia. Creada solo por Gleid. S.C. Johnson. Yo hago las dos en mi casa, me pongo la botella de whisky y los invito a todos porque me parece que uno no puede pretender en corto tiempo cambiar cómo se hacen las cosas. Uno tiene que sumarse al juego como el juego es y luego ir de a poco diciendo che, mirá, ¿no sería mejor en vez de juntarnos a tomar whisky y capaz esto resolverlo en otros ámbitos? Claro. Más allá de que los ámbitos de camaradería siempre son buenísimos. Ojo, y capaz que con unos whisky y demás salen y ganan. No, habrá muchas cosas. Podés convencer. Pero, viste, yo creo que las mujeres tenemos que no revelarnos automáticamente frente a cómo se hacen las cosas, sino trabajar con inteligencia para impulsar a que se hagan de manera diferente, pero en el medio sumarte a cómo son los procesos ahora porque si no quedas por fuera. Claro. Entonces tenés que saber mover. Un gran desafío. Sin duda. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención o el aprendizaje más grande en todo este año que llevas a la política? Lo que más me llamó la atención fue lo que me apasiona. Estoy encantada. Es como que descubrí mi vocación y estoy feliz con lo que estoy haciendo. Y eso es algo espectacular. Vos en la vida tenés que levantarte todos los días con ganas de ir a tu trabajo. Estoy contenta con lo que hago. Me siento muy pesa en el agua. Eso también me sorprendió. El otro día estaba reunida con un ministro que lo conozco hace muchos años y me decía pero Laura, te tiraste a la pileta y fue como que siempre hubieras estado acá nadando entre nosotros. Y bueno, me siento cómoda, me gusta. En definitiva, se trata de relaciones humanas. Vos en política, si querés lograr cosas para la gente, tenés que ser como un articulador y decir, bueno, ¿cómo se puede lograr esto? Hablar con quienes haya que hablar, golpear puertas, perseguir, empujar, ser pesada. Hay que ser siempre un poco pesada. Insistir. Insistir, insistir. Ay, Laura, de nuevo, me estás llamando por este tema. Sí, hasta que lo logre resolver. Y tomártelo con mucha alegría, sobre todo. Y viviste las elecciones como un fracaso, como un aprendizaje, porque también lo decías, ¿no? Eras muy nueva y además fue todo muy rápido. No tuviste mucho tiempo tampoco de salir a dar a conocerte en política. Bueno, lo viví como un proceso de aprendizaje y de adrenalina increíble, porque en los últimos tres meses no tenías tiempo para nada. Para nada. Obviamente, no logré ganar. Y siempre hay que decir, bueno, si no se logró ganar, si la gente no te acompañó en la totalidad que te tiene que acompañar, algo no hiciste bien. En Farmacia San Roque encontrás todas las maneras de vivir bien. sanroque.com.uv Tienes que aprender, bueno, che, ¿qué no tomamos en cuenta? ¿Qué necesidad la gente no escuchamos? ¿Qué sintió la gente que no podíamos solucionar? Y eso hay que siempre, con mucha humildad, ir y tomar nota de qué se puede mejorar. Por otro lado, la coalición lo vivió con alegría dentro de no haber llegado el resultado de ganar porque se logró una marca de 40%, que bueno, que era superior a lo que se venía logrando. Y dentro del Partido Nacional se logró una muy buena votación también. Entonces, creo que sendamos las bases para un trabajo profundo para los próximos años. Y sobre todo, detectamos que hay que hacer mejor. Por ejemplo, diagnosticar mejor los problemas, estar en contacto permanente con el territorio, no aparecer solamente cuando falta un año para las elecciones. Por más que los referentes de los barrios trabajan todos los años, obviamente, pero digo, el aparato político a veces se mueve un poco tarde. Entonces, de ahí, por ejemplo, creamos el Centro de Estudios como respuesta a un aprendizaje de no haber tenido capaz un diagnóstico profundo y técnico de lo que estaba pasando en Montevideo. Pero fue un proceso de crecimiento muy lindo. ¿Y qué va a pasar a futuro? Voy a seguir. ¿Dónde te ves? Mirá, me veo convirtiéndome en una líder política de relevancia que pueda aportar. Hoy mi trabajo está centrado en Montevideo, como todos saben. Tuve el privilegio de que dentro del Partido Nacional me eligieran como presidenta de la Comisión Departamental, así que tengo que trazar la estrategia política junto con mis compañeros de qué vamos a hacer en Montevideo y en la zona metropolitana. Tengo el centro de estudios, es decir, tengo muchas herramientas para poder proponer soluciones, pero no pensando en las próximas elecciones, pensando en el ahora. Vos a la gente le tenés que dar respuestas ahora. Nosotros tenemos ediles, concejales, alcaldes, tenemos que poder hacer cambios articulando con la Intendencia, articulando con el Gobierno Nacional. Tenemos que proponer y lograr cambios para la gente. Entonces, el trabajo es ahora. ¿Qué y quién te inspira? ¿Quién o quiénes? Me inspira mucho la gente soñadora, pero que sabe ejecutar. Es decir, que se plantea como grandes visiones. Dice, bueno, pero para llegar ahí, volvamos a todo el tiempo atrás y tenés que paso a paso planificar, ejecutar. Y me gusta esa manera de trabajar. Yo venía del área privada y tenía muchos modelos de rol de mujeres y de hombres del área privada. Entonces, ahora estoy empezando a buscar modelos de rol dentro de la política. Por ejemplo, hace poco me regalaron un libro biográfico de Angela Merkel. Es increíble lo que logró esa mujer. Y cómo, procediendo de Alemania oriental y con un perfil súper técnico y de poca, como digamos, poco dicharachera, logró construir realmente una política transformadora para su país. Entonces, estoy buscando mis modelos de rol. acá en Uruguay obviamente tengo quienes me acompañan. El presidente para mí es una inspiración. Beatriz como mujer que nos ha abierto puertas y que siempre nos apoya también. Entonces, me parece importante que siempre puedas rescatar de lo internacional y de lo local personas que puedan mentorearte y de las cuales puedas aprender. ¿Y te ves como presidenta? ¿Te gustaría? Me parece que es algo como muy apresurado. Yo puedo entrar en la política. ¿Viste? Cuando te planteás objetivos alcanzables. Es decir, mirá, yo ahora tengo que trabajar por la gente que me votó en Montevideo y tengo que dar soluciones. Sería como un poco engreído estar pensando en eso. Pero después estabas diciendo me veo como en un lugar de relevancia. Claro, quiero tener un liderazgo. te sentís como pez en el agua. Estás diciendo también lo que hizo Angela Merkel, lo que ha logrado. Claro. Pocas mujeres en el mundo y en Uruguay todavía no. Y bueno, yo creo que el Uruguay tiene que prepararse para que el día de mañana una mujer pueda llegar al máximo cargo de jerarquía política sin lugar a dudas. Pero no me parece que no es hoy mi objetivo. Hoy mi objetivo es realmente poder ayudar desde el terreno en lo que me comprometí con las personas. Se te acercan muchas mujeres también a preguntarle porque recién hablabas también como empresaria en todos los roles que has tenido y todo este lugar nuevo para buscar espacios y hablamos siempre de ese techo de cristal. ¿Qué es lo que más te pregunta? Me encanta mentorear mujeres, lo he hecho toda mi vida. Por eso. he creado organizaciones que se dedican a mentorear a otras mujeres y se me acerca de todo. Se me acercan desde chicas de 18 años que están eligiendo su carrera que no saben qué hacer hasta hasta ahora mujeres políticas diputadas, referentes barriales, edilas que me preguntan ¿cómo manejarme? ¿qué hacer? ¿me tomo esto? Sobre todo ¿sabes qué? el ¿cómo hacer escuchar su voz? ¿cómo lograr abrirse un camino resquebrajando esas paredes y esos techos invisibles que hay que están formados por los sesgos y los prejuicios que existen en cuanto a que una mujer como es madre y tiene hijos va a tener menos tiempo o va a tener menos interés y no va a poder dedicar tantas horas a la labor política que es algo que requiere mucho sacrificio y muchas horas. Muchas de ellas en cómo manejar la relación con los varones ¿me ofendo? ¿no me ofendo? ¿protesto? ¿no protesto? ¿cómo reaccionar? Claro y yo que soy sincera yo soy de marcar cuando algo no me cae bien pero lo marco con simpatía es mi estilo uno tiene su estilo obviamente pero yo lo que siempre recomiendo es mirá vamos a no jugar a las ofendidas porque nos tendríamos que ofender por todo porque tenemos barreras por todos lados entonces ¿tenemos derecho a enojarnos a ofendernos? por supuesto pero en la solución del problema mejor plantear las cosas arriba de la mesa con simpatía yo por ejemplo si veo una reunión toda de hombres me sumo así me siento y le digo che se reunió el club del tobi de nuevo puedo sentarme se mueren de risa me dejan sentarme y cuando tú rascas no es que estás rodeada de hombres que dicen che las mujeres son unas inútiles que no agregan valor y no quiero que estén no, no es eso tú rascas y ellos quieren que cada uno aporte desde su lugar y a veces lo que tenés que ayudar es a visibilizar que mirá sin darte cuenta estás creando una barrera para las mujeres o sin darte cuenta con esta reunión que hiciste o con este comportamiento dejaste afuera a estas compañeras siempre yo preasumo porque me gusta pensar bien de la gente que sin darte cuenta el día de mañana me da cuenta que alguien lo hizo de gusto y le diré che que mal pero es mucho subliminal es mucho del sesgo inconsciente esto está estudiado yo lo estudié mucho para el sector corporativo y en el sector digo pasa lo mismo son sesgos inconscientes que te llevan a tomar ese tipo de decisiones y por eso hay que visibilizarlos muchas gracias Laura gracias a vos tener independencia económica siempre fue mi objetivo con 18 años y poquitos días me fui de mi casa a buscar horizontes a trabajar afuera porque en la empresa de mi padre no me pagaban no me pagaban CC por Antarctica Films Argentina